A lo largo de la historia, los tesoros han fascinado a exploradores, arqueólogos y aventureros. Desde riquezas incalculables escondidas en el corazón de la jungla, hasta joyas que desaparecieron misteriosamente bajo el mar. Hoy exploramos los siete tesoros perdidos más codiciados que a pesar de los esfuerzos de miles, nadie ha podido encontrar. ¿Te imaginas ser tú quien los descubra? En el año de 1216 y el rey Juan de Inglaterra, conocido como Juan sin tierra, huía de sus enemigos. Cargado con un botín de oro, joyas y reliquias religiosas. Intentaba cruzar los traicioneros pantanos de The Wurge. Pero una tormenta se desató y su tesoro desapareció para siempre, tragado por la tierra o el agua. Diversos intentos de encontrar este tesoro han fallado, pero algunos creen que la clave para encontrarlo yace en antiguas escrituras nunca descifradas. ¿Qué piensas? ¿Está el tesoro bajo toneladas de barro o fue recuperado en secreto y nunca se dio a conocer? Escríbelo en los comentarios. En el 2010, el millonario Forrest Freyne escondió un cofre lleno de oro y gemas valorado en millones de dólares en algún lugar de las montañas rocosas. Publicó un poema como Pista y miles de cazadores de tesoros comenzaron su búsqueda. Algunos perdieron la vida en su intento, pero nadie ha podido encontrarlo. Hasta ahora. La leyenda de este tesoro se convirtió en un fenómeno mundial, con foros, teorías conspirativas y grupos de búsqueda organizados. Pero, ¿por qué nadie ha podido encontrarlo? Muchos creen que el poema de Fenn esconde más de lo que aparenta y que solo quien descubra el verdadero mensaje podrá hallarlo. Durante más de 200 años, la isla de Oac ha intrigado a cazadores de tesoros y arqueólogos. Se dice que un enorme botín está enterrado en lo profundo de la isla. Protegido por trampas mortales y túneles inundados. Desde entonces, se han gastado millones de dólares en excavaciones. Pero los buscadores solo han encontrado fragmentos de madera y misteriosas marcas en las piedras. Se rumorea que este tesoro podía ser de los caballeros templarios o incluso de piratas que escondieron su oro aquí. Pero, ¿por qué después de tantos esfuerzos nadie ha podido llegar al final? En 1820, mientras las fuerzas revolucionarias avanzaban en Perú, los españoles se vieron obligados a evacuar su tesoro. Que incluía estatuas de oro, cofres llenos de piedras preciosas y reliquias incalculables. Encargaron a un capitán inglés llamado William Thompson que transportara el tesoro a un lugar seguro. Pero en lugar de cumplir con su misión, Thompson desapareció, llevándose la fortuna a bordo de su barco. Desde entonces, el tesoro de Lima ha sido buscado en islas desiertas y en el fondo del mar. Pero hasta ahora permanece oculto. ¿Será realmente una leyenda o un tesoro real esperando ser hallado? Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que el general japonés Tomoyuki Yamashita escondió una inmensa cantidad de oro y joyas saqueadas en Filipinas. Este tesoro, conocido como el oro de Yamashita, se ha convertido en el santo grial de los cazadores de tesoros. Las historias sugieren que está oculto en cuevas secretas protegidas por trampas mortales. Desde el fin de la guerra, se han reportado pistas y excavaciones, pero el oro sigue fuera del alcance de todos. ¿Podría estar todavía enterrado o alguien lo encontró y lo mantiene en secreto? Los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa medieval, acumuló riquezas inimaginables durante las cruzadas. Se dice que antes de su abrupta disolución, escondieron su tesoro en algún lugar de Europa o incluso en América. Desde entonces, ha habido teorías sobre cuevas, criptas secretas e incluso símbolos que llevarían a su ubicación. Este tesoro, que podría incluir la legendaria arca de la alianza o el santo grial, ha eludido a generaciones de buscadores. ¿Está realmente escondido o es solo un mito que sobrevive en la historia? El pirata más temido de todos los tiempos, Edward Teich, mejor conocido como Black Bear, saqueó innumerables barcos en el Caribe y acumuló un tesoro en oro y plata que nunca fue encontrado. Se cree que escondió su fortuna en alguna isla remota, pero ningún mapa o pista concreta ha salido a la luz. Cazadores de tesoros han recorrido las islas del Caribe y las costas de los Estados Unidos en búsqueda de su oro. Pero hasta ahora, todos han regresado con las manos vacías. ¿Tienes alguna teoría sobre dónde está escondido el tesoro de Black Bear? Estos siete tesoros perdidos han capturado la imaginación de generaciones. Algunos creen que ya fueron encontrados en secreto, otros piensan que todavía esperan a ser desenterrados. ¿Qué crees tú? ¿Cuál de estos tesoros sería el primero en ser descubierto? ¿O hay alguno que nunca verá la luz del día? No olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias misteriosas como esta. Y si te atreves, comparte este video con tus amigos y planeen juntos su próxima expedición.